Bueno, por ahí tenéis otras presentaciones, pero yo no me poseo de las flores de todos. Entonces, aquí tenéis la misma palabra, pero yo tengo la misma palabra, pero yo tengo la misma palabra. Después, después, después. Estas amarillas o blancas, estas tipo campanita, por dentro de la morada, ¿está regando o no? Eh, almecas, es justamente uno. Si los he regado, igual, le dejo súper mal. Sí, pero eso es un regalo, es un regalo, tienes que encharcarlo. No vas a entender, mira, el saguaro, casi el típico del desierto, el saguaro. Aguanta de ser mil, llega a pesar de ser mil, puede ser dos mil, puede ser dos mil sin uso. 58 horas a comer una comunidad de agua. ¿Por qué? Porque cuando está después de la noche se queda, cuando te caigan las primeras gotas, se tardan millones de micro de raíces. Pasa, pasa. ¿Qué? La boca de estas, si le gusta de estas. Solo, toda la noche, porque podemos. ¿Por qué no le da sol? Sí que le da sol, pero a mí se ha venido abajo y de repente abro... A ver, eso, eso, las campanitas. Las campanitas. Esta es una estilla violácea. Esta es tipo bulbo. Esta es tipo bulbo. Esto si no lo quiero, ¿cómo es? Pues por ello, ¿no? Te digo, ¿me quiero y quiero mucho la bulbo? ¿Este está fuera? Sí. ¿Este o no lo tengo? Nada, ya no me dejamos. Sí. Esa también es una mamilaria. Este, cuidado con las púas, ¿eh? Es que estas son en garcia. Ni te pillan ni te enganchan. Y mira, si hay las púas, acaban como en garcia. O sea, si te enganchas, se te queda enganchado. Es una mamilaria. ¿Viene? Porque el periodo de mamilaria es... ¿Cuánto? El nombre viene es... ¿Qué sale como protuberancia? ¿Vale? Todas las mismas son así protuberantes. Esta es mi mamilaria. Esta es otra mamilaria. Esta es mi mamá. A ver, aquí ha un poco. Es cierto.